Gracias. Tiene la palabra el asambleísta Esteban Albornoz. Muchas gracias, señora Presidenta. Muy buenos días a los colegas asambleístas. Los grandes desafíos son estructurales y las pequeñas acciones no sirven, señala Adna Heider. Cuando se habla de salud pública no existen fronteras y al menos en los procesos de salud, de enfermedad de los seres humanos, las epidemias, las enfermedades no conocen de países, de nacionalidades ni edades, por eso pequeñas acciones no pueden servir cuando hablamos de la salud y la vida. Nos estamos enfrentando a que los cercos epidemiológicos sean insuficientes y ya que las necesidades de salud de cada persona son infinitas, se hace casi imposible responder a través de los sistemas de salud a todos los requerimientos. El anterior código data de antes de la constituyente, como ya se ha dicho aquí en este pleno, y su modelo no ha respondido eficientemente a las necesidades de los nuevos perfiles epidemiológicos de nuestro país, que han cambiado muchísimo desde que se promulgó la ley que está vigente actualmente. Bueno, quiero referirme en esta intervención, en este segundo y definitivo debate, justamente a los perfiles epidemiológicos y las enfermedades prevalentes de nuestro país. La diabetes es una enfermedad y un problema mundial. Insisto, las pequeñas acciones no sirven ante los grandes desafíos de salud y la vida. Y más aún, cuando la diabetes tipo 1 afecta a niñas, niños y adolescentes, son un grupo de atención prioritaria y que tenemos el deber de aplicar el principio de interés superior. En el Ecuador, la diabetes aumentó en un 51% el número de personas fallecidas. De estas, son más mujeres que hombres, según el INEG. Y es la segunda causa de muerte después de las enfermedades isquémicas del corazón. Además, es necesario diferenciar entre diabetes tipo 1 y tipo 2. La diabetes tipo 2, que de hecho tiene también orígenes de tipo hereditario, se da por nuestra dieta muchas veces, por la falta de ejercicio y muchas causas externas, que pueden ser controladas con un mejor estilo de vida y medicación en pastillas. Mientras que la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, que afecta desde la infancia y es altamente mortal. En tanto, requiere durante el día controles rigurosos y constantes de sus niveles de glucosa en la sangre. Por lo que tienen que pincharse niños, niñas, 5 o 6 veces al día, solo para controlar el nivel de glucosa. Y otras 4 o 5 veces para inyectarse la insulina para tener un nivel de vida adecuado. La evidencia científica muestra en los estudios sobre el control de la diabetes y sus complicaciones, que quienes se realizan un tratamiento adecuado para la diabetes tipo 1, pueden llevar un nivel de vida normal y sin fatales consecuencias. Con todas las ventajas, como ya se ha dicho muchas veces en este debate, con todas las ventajas de un régimen intensivo en el control y el uso preventivo, en este caso del uso de la insulina, tenemos un problema en la aplicación en nuestro país que es inadmisible. Escúchenme bien. Es increíble que los insumos que necesita un paciente de diabetes tipo 1, que generalmente son niños, están grabados con IVA. Las tiras reactivas, las lancetas, las jeringas, tienen IVA. Es increíble que esto esté sucediendo en el Ecuador. Solo para contar con las tiras reactivas, para poderse medir el nivel de glucosa en la sangre de estos niños, estos niños necesitan 126 dólares por mes, solo para las tiras reactivas. Además, está el tema de la insulina, el tema de las jeringas, en fin. Es por eso que yo, desde hace algunos días, y ahí pido el respaldo de los colegas legisladores, estoy subiendo un tuit en el que estoy reclamando lo increíble de que los insumos para el control de la diabetes tipo 1 tenga IVA. Constantemente voy a poner este tuit hasta que se vea esta situación. Vamos por el día 10 y no hay respuesta aún. Es decir que un impuesto como el IVA en los insumos para el control de la diabetes es un impuesto indirecto que no es por su naturaleza redistributivo y afecta directamente en la posibilidad de vivir de niños, niñas y adolescentes que padecen de diabetes tipo 1. Esa recaudación es irrisoria frente al costo de un solo paciente con diabetes tipo 1 que tenga complicaciones y que lo lleve a la discapacidad y, en el peor de los casos, a la muerte. En el listado nacional de medicamentos, y ahí respaldo a algunas intervenciones que se hicieron con relación al listado de medicamentos básicos, tampoco constan las insulinas análogas que son fundamentales para el tratamiento de la diabetes tipo 1. Otra alerta que tenemos para aquellos niños que padecen de esta enfermedad. Es por eso, y con este antecedente, veo con gran preocupación que en el informe que está presentado para nuestra consideración se derroga la Ley de Prevención, Protección y Atención Integral de las Personas que Padecen Diabetes. Sin que se considere que esta enfermedad, no solo en nuestro país, es cada vez más creciente, sino también está siendo una pandemia y nosotros hemos dejado su especificidad fuera del nuevo código. Al menos en aspectos fundamentales como la atención de mujeres embarazadas que tengan diabetes y por lo tanto son pacientes de mayor riesgo de niños, niñas y adolescentes que requieren atención prioritaria y servicios especializados y la capacidad sensual para requerir por parte del Ministerio de Salud para identificar quiénes son los beneficiarios de ciertas políticas y beneficios que están determinados en la ley que se pretende derrogar. Agradezco el esfuerzo del Presidente de la Comisión por haber agregado otros temas tan importantes como las vacunas, las enfermedades catastróficas, la investigación científica, el rol fundamental del ente rector de las políticas públicas de salud. Sé que también será sensible frente a este tema, este tema de la diabetes, particularmente el tema de la diabetes tipo 1, pues afecta, según datos que seguramente estarán subestimados, a más de mil niños en el Ecuador. Es por eso que, si ustedes recuerdan, en el mes de noviembre del año 2017, el Pleno de esta Asamblea Nacional aprobó una resolución en forma unánime justamente para solicitar al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación y otros entes para que trabajemos conjuntamente para ayudar en el control, la prevención y el tratamiento de los pacientes con diabetes tipo 1. Es por eso que, en función de esto, pues, en función de estos antecedentes, que justamente pueden ser tratados a través de una ley que está en vigencia, la Ley de Prevención, Protección y Atención Integral de las Personas que Padecen de Diabetes, solicito que no se derrogue esta ley, más bien que se revise con el fin de contar con los beneficios que ya tenemos en una ley aprobada. No podemos retroceder, en tanto es un derecho adquirido y está en una ley vigente. Además, solicito que en el artículo 21 se agregue un numeral después del cuarto que diga recibir atención gratuita y prioritaria cuando al padecer diabetes, para cuyo efecto se contará en la red pública integral de salud con profesionales especializados. También solicito al señor Presidente de la Comisión que en el artículo 197 se agregue un segundo inciso que considere la atención prioritaria de mujeres embarazadas con patologías de alto riesgo como la diabetes. En el artículo 74 sobre la prevención, vigilancia y control, solicito que se reconozca lo que ya consta en la Ley Integral de Personas que Padecen de Diabetes y es el derecho a un censo y su respectiva carnetización para que puedan acceder a los beneficios de otras leyes. Sé de la predisposición del señor Presidente de la Comisión, sé que tendrá acogida las observaciones en beneficio de la niñez y adolescencia que vive con diabetes tipo 1 y a todas las personas que padecen diabetes en general. Pues cualquier atención y acciones preventivas lograrán bajos costos en complicaciones que puedan llegar a discapacidad y posiblemente a una muerte prematura. Pero sobre todo, la atención justa, oportuna, intensiva, nos garantiza la vida, una vida digna, una vida basada en el bienestar. No estamos hablando de poco. Muchas gracias, señora Presidenta.